La casa dice de la familia Murga Palomino Este testigo hace referencia que en el interior de la vivienda se encontraba Honorato Murgallada, Cecilia Palomino Romero, sus hijos Constantina Murga y Mauro Murga A quienes sin justa causa lo detuvieron y se enseñaron con todos Luego de la cual dice este testigo que dejaron los cuerpos tirados en el interior de la vivienda Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes, comenzamos Gracias doctor, muy agradecido Mira doctor, yo escucho muchas acusaciones por parte del señor Miscar Por parte de muchos colaboradores Pero yo doctor le voy a decir Con toda su ansiedad Yo desconozco de este caso Absolutamente yo desconozco a doctor Yo lo que he sabido es seguir allí Con el cliente de la tele Pero las acusaciones que se me hacen a las personas Yo totalmente desconozco doctor Yo le pido a Dios que lo perdone a esas personas Que me están haciendo una acusación falsa Yo pienso que tal vez son las mismas personas Los mismos quienes se están limpiando conmigo Pero yo desde delante doctor Yo estoy a disposición de la justicia Solo pido a Dios que me dé a esa minoría Y que me siguen esto bien Yo estoy aquí doctor Pero yo absolutamente no he cometido ningún delito doctor De lo que se me acusa Un ejemplo, doctor me acusan por decir Escucho lo que mencionas también Que pertenecieron a la gente de servicio militar Yo nunca hice servicio militar doctor Nunca Ahora Un testigo o escucho que me acusa Que me ha visto en 2004 De 2004 hasta el 23 de diciembre He estado presa en lo que todo De 2004 hasta el 23 de diciembre He estado presa en lo que todo En la... ¿Cómo se llama? En la cárcel de Potracancha Entonces doctor Yo no sé De dónde salgan tantas acusaciones Pero Solo pido a Dios Que sea la justicia doctor Soy una persona Inletrada No he estudiado Y soy De nada A la persona pobre Soy una persona Inletrada No he estudiado Y soy De nada A la persona pobre Y Escucho Tanta Tanta declaración civil A vos Llegaré doctor Pero estoy aquí Solo le pida a Dios Que me dé vida Díganse todo doctor No tengo más palabras Que decirle Muchas gracias doctor Muy bien Dieciocho Este testigo Hay que resaltarlo Este testigo Es un morador De la zona De De Churubamba En la En lugar conocido Como Tambogán Este testigo En el plenario Ha señalado Que los primeros días Del mes de enero Dos mil cinco Era luminoso Al mando del hoy Acusado Roosevelt Barrio Flores En compañía De camarada Yuri Camarada Añaco Y otros Provistos De largo alcance Vestidos Con el uniforme Característico Sinoso Incursionaron Dice El caserillo De Maraj Con prensión De Tambogán Churubamba Huánuco Con la finalidad De dirigirse A la casa De la familia Murga Palomino Toda vez Que de acuerdo A la declaración De este testigo Se tenía conocimiento Que en dicho lugar Se encontraba Digno Murga A quien lo buscaba Es así Que al promedio A las seis de la tarde Llegaron a la casa De los Oscistos Minoso Quienes procedieron A rodear la casa Entre tanto Dice el colaborador Los conocidos Como Roosevelt Camarada Yuri Y camarada Añaco Ingresaron al interior Preguntando por Digno Murga Palomino Quienes le manifestaron Que no se encontraba En el lugar Razón por la cual Camarada Yuri Ordena Que la familia Murga Palomino Debía pagar con su vida Por tal motivo Del camarada Roosevelt Empezaron a golpear Al cuerpo De las personas Con palos Y otros objetos Contundentes Y diferentes partes Del cuerpo Luego de ello Refiere este testigo Que cogiendo Hachas y machetes Asesinaron a la familia Murga Palomina Dejando los cuerpos Tirados en la vivienda Y un panfleto Que no pudo ver Que decía Porque era de noche Según refiere Este testigo Después de ello Se fueron Dando vivas Macari y Yuri Dedicabas En dichas circunstancias Agarrando Agarrando machetes Y hachas Que habían En el interior De la vivienda De clave F-S-E-D-T-I-L-H 2019-01 Este colaborador También ha señalado Lo siguiente Y hay que puntualizarlo Porque este colaborador Ha sido parte De este Luminoso Entonces este colaborador Ha señalado Dicen Que al promediar Las 5 y 30 De la tarde Del día 24 de enero Luminoso Al mando De los hoy conocidos Camaradas Rus, Yuri, Añaco Y otros Por tanto Fue de largo alcance Llegaron al caserío De Tambogán Y reunieron A la población Para indicarles Que se iba A realizar Una reunión En la comunidad De Mara La población En este caso Concreto No se negaron Por miedo Y temor A las represalias Que podía tomar Sinoso Contra Dichas personas Este colaborador Señala Que al promediar Las 6 y 30 De la tarde Aproximadamente La columna De enero Luminoso Llegó a la comunidad Campesina De Mara Dirigiéndose A la casa De la familia Murga Palomino Al llegar A esta vivienda Señala el colaborador Que rodearon O sitiaron La casa Ingresando al interior El camarada Yuri Camarada Rus, Camarada Añaco Y otros Quienes Procedieron A detener A toda La familia Murga Palomino Que se encontraba En el interior De la vivienda En ese interín O en ese instante El camarada Yuri Toma la palabra Y dice A la población Estas personas Deben morir Porque en varias oportunidades Ya se le había llamado La atención Y hasta acá Este resumen Informativo Te recuerdo Que subimos Contenido Todos los días Acerca de los temas Más importantes Del Perú Como siempre Te invito a que te suscribas Al canal No olvides activar La campanita De notificaciones Para que seas El primero en enterarte Recuerda Que la información Es poder De antemano Muchas gracias Por tu atención Y serás Hasta una próxima Oportunidad Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!